¡Eva! Con un besito, con un besito te roba del alma, te roba del alma y el corazón, porque te quiero. ¡Alla! La gente se aplacó. ¡Sí! ¡Hasta gracia! Ya sabes que te quiero y te muero, y que no me importa que hoy estés con él, yo tengo uno confiado, y si te muy pronto a mi piel te tendré. Porque en aquella noche al besarnos, de cuidado ya no puede ser, pero sé que en tu alma he tocado, y mientras yo riego, corriendo. Con un besito, con un besito te he tocado el alma, y tu cuerpo empezó a enloquecer. Con un besito, con un besito te he tocado el alma, y conmigo te vuelves mujer. Con un besito, con un besito te he tocado el alma, y hoy te tengo rendida a mis pies. Con un besito, con un besito te he tocado el alma, y se te muy pronto será mi mujer. ¡Vamos todos! ¡Vamos! ¡Vamos con este amor! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve a la dieta! ¡Ve a la media de conmigo! Si, si, con un besito, te drogo mi pasión. Si, si, con un besito de amor, con un besito de amor, te robo el corazón. Sí, ahí va, caminas el altar Ahí va Ahí va, papá nos deja Sí, ahí va, que están enamorados Ahí va, camino hacia la iglesia Se nota la tristeza, que hay en su vida Vamos, yo sé bien Y nunca olvidará que fui su amante Y el primero en enseñarle El amor Señor Y cuando te disponer íntimamente Me tendrás al presente El calor Mi calor Mi calor ¡Vamos! Porque yo también soy cordobés Oigan señores, yo le quedo sin cantar Con mi chisina nació Con mi chisina nació Mi cantor Y cuando la tía roba No le ponió A cinco cabalones Ritmo de cuartita Son Que pide verlas Que salvo Pueblo rolando De cuarteto de oro Le dieron música Alegría Soy de la universidad En la alegría Y el calor Le dieron música Alegría En la ciudad Soy de la universidad Ojo va Te quiero tanto ¡Vamos! Soy cordobés Me gusta beber la joda Y lo tomo sin soda Porque así me amas Me amas Me amas Soy cordobés Me gusta los bailes Y me siento en el aire Si tengo que cantar De la ciudad De las conquistas Más lindas De las farnas De la guerra Madrugada Sin para Soy cordobés Ya cocino Comer Con coque Te vuelas En todo De Córdoba Capitán ¡Adiós, hermanita! ¡Eh! ¡Qué pato a ti! ¡Qué pato a ti con tu madre! ¡Dale, rico! ¡Dale, rico! Y estás clavada en mí Como un puñal Ya te quiero olvidar Pero yo Solo puedo lograr Cierro los ojos y estás Miro a la gente y estás Están pasando los días Y siento que me voy muriendo Y estás clavada en mí Y estás clavada en mí Como un puñal Pero tantos momentos Muridos de felicidad Un mano no puedo agotar Un cuerpo no puedo abrazar Pero tengo tu nombre Tanto a ti que llevo en mi piel Y es mi cuerpo El tatuaje que llevo en mi piel El tatuaje que llevo en mi piel Yo no me lo quitaré Yo no me lo quitaré El tatuaje que llevo en mi piel Y siento que no me toques No me lo voy a borrar No me lo voy a sacar Porque te amo Porque te amo No me lo voy a sacar Esa pinta que me marca para siempre Mi amor ¡Alla! El tatuaje que llevo en mi piel Tiene grabado tu nombre El tatuaje que llevo en mi piel Yo no me lo quitaré El tatuaje que llevo en mi piel Y aunque no me toques No me lo voy a borrar No me lo voy a sacar Porque te amo ¿Qué es el tatuaje? Yo no me lo quitaré El tatuaje Porque te llevo en mi piel El tatuaje Dame mi alma en mi piel El tatuaje Yo no me lo quitaré El tatuaje Yo no me lo quitaré El tatuaje Yo no me lo quitaré Ese tipo que está al lado tuyo, que suerte tiene Quiero que pude por tu vida cuando él lo quiere Ese tipo que está al lado tuyo, que suerte tiene Que cada vez me derrame, que no lo hacemos contigo Y se ganó las estrellas, entre todas las mujeres, con la más bella Envidia, me da bronca y envidia Que te tengan la cama que de la espalda y se ríe Envidia, me da bronca y envidia Una reina se ríe, yo te lo juro, si fueras mi guía Envidia, me da bronca y envidia Y que te beses y me matas Envidia, envidia Que sea tu dueño y se apuente en tu cama Envidia, envidia Que sea tu yacente y yo te suelo en mi cama Envidia, envidia Que sea tu fuego y yo te llego en mi alma Porque sea tu yacente y yo te llego en mi alma Esto es DJ Batsound en acción